a mí lo que penséis bastante me da igual lleva legüe en la recámara y cuatro putas atrás las cámaras de gas cocinando el que a lo break y que venga da igual a lo ya ponlo en la sartén con aceite de que de girasol ahora es cash el oliva en verdad en el país baja en todo se ha dado que se ha dado menos actuación no menstruación en la regla de la vía quizá tu compresa a nada más no me hace falta más me hace falta mucho y nos dejas aquí para fumar estoy servido para comer estoy servido para dormir estoy servido y tú para nada malnacido no le agradeces a tu padre este hecho que te ha cogido mi padre está lejos 600 kilómetros y bastante río nos separan pero no lloro río como no tío me entra frío frases repetidas mensaje que no ha escogido como como no lo tengo escogido como 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 pero el plato bendecido siento el calor el frío y me hace palpitar dale gas le quieren dar gas le falta turbo mix yo te suelto una mixtape soltando turbo print y se lo suelta así borracho de de grita 720 en el mercadona 88 euros esa es tu zona le pillas al chino no tienes dn y ja me tengo que echar a reír la del mercadona me dice te follaba sin pedirme el carnet de identidad no me hace falta identidad por tapar por una sombra en la realidad nada te van a dar más la tata pero nunca vas a cobrar como no te la va a hacer tú no viene a más yo la cobra a me sobra mira mira disfraz el de halloween no es decir es flops soy el mejor ponte ponte mi canción ese punto m es la lección como como la lección como 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 la lección la lección en el canal de los tips partiendo a los partiendo